Hola, ¿cómo te llamas? O sea, ¿tú eres el de la voz del sonido? Hola, ¿cómo te llamas? O sea, ¿cómo te llamas? Y aunque no seas tan guapo, y aunque no seas tan cool, aunque no tengas marrón, yo te oigo cute. Y aunque no seas tan guapo, un DJ poco cool. Sonidero del parrio, yo sé que así eres tú. Sonidero del parrio, yo sé que así eres tú. Sonidero del parrio, yo sé que así eres tú. Sonidero del parrio, yo sé que así eres tú. Sonidero del parrio, yo sé que así eres tú. Sonidero del parrio, yo sé que así eres tú. Sonidero del parrio, yo sé que así eres tú. Sonidero del parrio, yo sé que así eres tú. Sonidero del parrio, yo sé que así eres tú. Sonidero del parrio, yo sé que así eres tú. Sonidero del parrio, yo sé que así eres tú. Gracias.